El diputado local y exdirigente leonés de Movimiento Territorial Guillermo Romo Méndez impugnó el nombramiento de Arón Lira Patlán como coordinador del Movimiento en León. El legislador priista se presentó en las oficinas del partido alrededor de las 8 de la noche del jueves para entregar los documentos en los que pide que se revoque el nombramiento que apenas entregó el Comité Directivo Estatal el miércoles 6 de agosto. A decir de Guillermo Romo, los nombramientos están fuera de todo estatuto de partido, porque en su caso es hasta el 2016 cuando se termina el periodo como coordinador de Movimiento Territorial en León. Además, el legislador priista aprovechó para pedir que la Contraloría de León le cuide las manos al nuevo coordinador del Movimiento Territorial en el municipio, Arón Lira Patlán, quien colabora en la Secretaría Particular de Bárbara Botello. Es correcto. Yo pido a los demás partidos que lo fiscalicen, que lo vean, que lo chequen, porque está haciendo ese tipo de proselitismo, está haciendo esa encomienda y que le cuiden las manos, porque está como presidente de la comisión ciudadana y que necesitan cuidarles las manos, no voy a utilizar recursos que se desvíen para otros lados o para sus bolsillos. Yo creo que tenemos que hacer una forma de fiscalizarle, como se lo ha pedido mi presidente a nuestro nuevo dirigente, que nos fiscalicen para ver si las cosas las estamos haciendo bien. Después de entregar la impugnación, el legislador priista adelantó que está organizando una movilización en León en contra de la alcaldesa, pero antes le externará al líder nacional del PRI, César Camacho, la situación en la que está el PRI de Guanajuato con los nombramientos fuera de ley. César Camacho tiene programada una visita a Guanajuato el próximo domingo 10 de agosto para tomar la protesta de las dirigencias provisionales de 37 municipios. En ese sentido, Guillermo Romo dijo que cuando venga César Camacho, le presentará todas las quejas por los movimientos que ha hecho Santiago García. Ahí voy a estar, ahí voy a estar, nos tiene que escuchar. No tiene que escuchar, yo creo que un priista de 67 mil votos no lo pueden pasar de percibido y no es el priista de 67 mil votos, es la voz de los 67 mil votos que está haciendo y que está trabajando y que lo invito a él también a que conozca todo esto, que los fiscalices, que no se deje engañar. Yo creo que tienen ellos mucha noción y no se van a fijar ni se van a dejar engañar por unas naguas. Yo creo que la señora trabaja de otra manera, pero mi priista es diferente. Yo creo César Camacho, nuestro dirigente, que sí lo reconozco a él, yo creo que nos tiene que escuchar y tiene que llevar esto al centro, tiene que llevar a escuchar a Peña Nieto porque no creo que quiera dejar perder otra violencia en Guanajuato. Carmen Pizano, Zona Franca.